Hola niños, ¿qué tal? Hola papás, buenos días, vamos a iniciar con la clase del 23 de septiembre Hoy tenemos cuatro actividades, solo de dos asignaturas Por lo que vamos a empezar ya Hace tiempo estuvimos trabajando con caligrafía, con escritura Y pues hoy vamos a retomar lo siguiente En este caso vamos a ir con sa, se, si, so, su Van a escribir solo un renglón en la parte de abajo Y al igual que la vez pasada van a ir repitiendo cada vez que escriban Si se fijan ya no vamos a escribir toda la hoja porque era mucho Y como vamos a escribir más y más y más palabras y vamos a repasar aquellas que ya vimos antes Pues nos va a servir solo hacer un renglón Pero si lo hacen bien no va a ser necesario ya escribir más renglones ¿Por qué? Porque al momento de escribir, por ejemplo aquí Que vayan a escribir ustedes No raya, no raya Vamos a borrar Ok, ya borramos, ya vamos a escribir otra vez Al momento de que ustedes escriban, si se fijan la S Yo no estoy escribiendo la S de esta manera Se fijan, yo no está equivocado Hay que escribir bien, hay que fijarse de arriba hacia abajo ¿Sí? ¿Sí? Por aquí S C Si, so, su Y con cuidado ustedes tómense el tiempo necesario para escribir bien Para que la S y la A Se encuentren adentro del renglón Si se fijan tenemos unas líneas rojas aquí En todos sus cuadernos deben estar No las vamos a pasar Las líneas son aquellas En este caso Las que nos ayudan a nosotros A saber De qué manera vamos a escribir El tamaño de las letras Estas líneas pequeñitas que están aquí Estos renglones, perdón, pequeñitos Nos ayudan a Escribir las minúsculas Todas las minúsculas van aquí Adentro de este renglón Y si se fijan las mayúsculas Sobresalen Están más altas De ese renglón Si Fíjense Como escribí Entonces ustedes se van a ir S, 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 I, S, O, Su As, Os, Us, Is, Es Sal, Sol, Suma, Saco Aquí ya vamos a escribir dos veces Cada sílaba Y cada palabra Si Dos veces Sal, Sol, Suma y Saco Pero A partir de estas palabras que tenemos aquí Ustedes van a agregar un pequeño dibujo En este caso Algo que represente la sal Algo que represente el sol Algo que represente la suma Algo que represente un saco Aquí dice Y una sirena Esto lo van a hacer en el cuaderno de español Es la única actividad Ya que terminan Van a fotografiar y van a subir Sus evidencias a ClassDojo Me imagino yo que van a utilizar Más de una hoja Por favor en este caso Tratar de hacer un collage Bien Para el caso de matemáticas Vamos a ver lo siguiente Niños, vean las imágenes Que tenemos aquí Me van a responder Yo no les voy a decir la respuesta Ustedes me van a decir Igual si trabajan esto con papá o mamá A ellos denle la respuesta Y que ellos les confirmen si están bien O si se equivocaron Y ocupan volverlo a decir Pero está muy sencillo ¿Qué animal Está antes del león? ¿Qué animal está Después del tiburón? ¿Qué animal está Antes del caballo? Muy bien Espero que hayan respondido bien Y ahora si vamos a ir A la actividad De matemáticas Si se fijan Fue un ejercicio de Que va antes Que va después Van a hacer lo mismo Con esto Papás Van a apuntarle a su hijo Los cuadros Números Cuadros Así como están Ya lo hemos realizado De hecho Eran de cuatro números Pero ahora Vamos a hacer nueve números El antes Y el después ¿Por qué tantos? Porque en las actividades Que me entregaron La mayoría de ustedes Comentaron que no tenían Ninguna dificultad Que sus hijos Lo hicieron Totalmente Solo Sin ayuda Igual Aquí pueden apoyarse De la recta numérica Que les pase Adelante Pueden hacerlo Y van a escribir Les voy a ayudar Solo en una En la más facilita ¿Qué número va Antes del dos? El uno ¿Qué número? Dice uno Dos ¿Qué número va Después del dos? El tres Y así se van a ir Con todos Toman fotografía Y mandan La evidencia Y para nuestra Última actividad Papás Van a copiar Esto en el cuaderno De su hijo O hija Niños Ustedes Van a ir Uniendo los círculos En el orden correcto Aquí tenemos el uno Este es el dos Ya hay una línea aquí Y luego ¿Qué sigue del dos? Van a unir con una línea Del dos sigue El cuatro El cinco El seis El tres El siete El ocho El nueve ¿Cuál sigue? Está muy sencillo Es una actividad De repaso De los números Del uno En este caso En este caso Perdón Llega hasta el nueve Van a repasar Los números Del uno Al nueve Y Serían Todas las actividades Que van a entregar Si se fijan Matemáticas Lo van a hacer Rapidísimo Porque es algo Que hemos estado viendo Durante tres semanas Y En español Ahí si le vamos a dedicar Un poquito más de tiempo Porque es Escritura Ahí Ojo Me interesa mucho Que sus hijos Vean papás Cuando estén escribiendo La guía ¿Sí? ¿Por qué? Para que vean Como toman el lápiz Como escriben Adentro De qué líneas Escriben Y ustedes Le pueden indicar Aquí por ejemplo Indíquenles Así Con un renglón Donde Si van a escribir Y Pueden indicar Con otro color Diferente Una talla Donde diga Que en ese renglón No van a escribir Por ejemplo En las minúsculas Sobre todo En las mayúsculas No pongan nada ¿Sí? Porque Se va a confundir Su hijo Y va a decir Ah ok Si no se escribe aquí Pues no voy a escribir La S mayúscula Solo en las minúsculas Por favor Es solo una pequeña sugerencia Y estarse fijando Como lo escriben Y Nomás Para recordarles Esto último Espero que Estén leyendo Con el libro Que les pasé Jugemos a A leer Ya pueden avanzar Hasta la letra S Ya tenemos Tres letras La M La R Y la S Creo que la L Está en medio También lo pueden Pueden ir aprovechando E ir haciéndola De una vez Y sería todo Nos vemos mañana Con un nuevo video Por favor Los que no han enviado Todavía fotografía Hay que hacerlo Tres letras Tres letras Tres letras Tres letras